Tenemos un dado freaky de juegos de rol, que tiene del 1 al 5 y el dado está cargado, nos quieren hacer trampa. De modo que tiene del 1 al 5 y la probabilidad de que salga un 1 es 0,1. De que salga un 2 no lo sabemos, de que salga un 3 es 0,2, de que salga un 4 es 0,5 y de que salga un 5 es, no me gusta, 4, 0,4. De que salga un 5 es 0,2 y te piden que calcula la media y la varianza de este dado y la probabilidad que me falta. Sí, ¿cómo calculo esta? 0,1379, pues eso tiene que ser 0,1. ¿Qué? ¿Para que se... ¿eh? Sí, un dado cargado. ¿Cómo? ¿Cómo? No, todos, es que tienen que dar lo mismo, para que... ¿Qué? ¿Qué dado es? Un dado que tiene distinta probabilidad. Si fuera un dado normal sería todo 0,2, pero no... No. Y te lo dan así para que calcules eso. Entonces, ¿cómo calculo la media? Pues tienes que hacer esta columna, xy por pi. Y eso te da la media. 1 por 0,1, 0,1. 2 por 0,1, 0,2. 3 por 0,2, 0,6. 4 por 0,4. 5 por 2, 1. Y esto me da... La media es 3,5. ¿Vale? Eso es la media. Y la varianza... Para la varianza hay que hacer la columna, xy cuadrado, pi. Yo hago esta por esta, me da 0,1, 0,4, 1,8. 4 por 1,6 es 6,4. Y 5 por 1 es 5. Y esto da... 13,7. La varianza de este dado es este número, 13,7 menos la media al cuadrado. La media es 3,5. Entonces sería 13,7 menos 3,5 al cuadrado. 1,45. Y la desviación típica es la raíz de la varianza. 1,2. Ese es un problema que te puede caer. Como ves es... Quite simple. Porque es la suma de todos los xy, pi. La media era... ¿Qué era la media? Aquí tenías fi. Y la media era la suma de las xy por la fi. Partido la n, ¿no? Pues aquí es que no hay n. Aquí es que n es 1. ¿Vale? ¡Túrú, tú, 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 tú! ¡Túrú, tú, tú, tú! Gracias.